La alegría le llegó hasta el corregimiento de Puerto Claver a doña Luz Marina Zúñiga, quien vivía en condiciones de extrema pobreza en un cambuche con su familia y ahora recibe su nueva casa. Me siento muy contenta, muy feliz por eso, porque al día de hoy no la esperaba, pero Dios me tenía pendiente. Como a Luz Marina, el sueño de tener casa propia y nueva también se convirtió en una realidad para otras 30 familias del corregimiento de Puerto Claver, quienes recibieron sus viviendas subsidiadas por el municipio y el Ministerio de Viviendas, FONADE. Se siente uno contento porque son cosas que uno no tiene para comprarla ahora y se la daña alegre por esto. Autoridades del VAGRE madrugaron a entregar las llaves de las nuevas viviendas, que tiene un monto comercial de 38 millones de pesos cada una. Y con estas viviendas rescatamos a las personas de la pobreza extrema a unos niveles de vida dignos. Se espera que para el próximo año se entregue un total de 200 viviendas, las cuales mejorarán la calidad de vida de los residentes de este corregimiento. Desde el corregimiento de Puerto Claver del municipio del VAGRE, Antioquia, informó Kenny Chedid para Teleantioquia Noticias.